Bienvenidos un día más a Maral Reti muchachos porque soy aquí el Hidimi, porque te puedo decir que aquí el Krimi, el Niki, el no se hacen esdrújulas, puta madre, crea que fuera el ritmo de esdrújulas número 3 Freestyle Rap de Freestyle Rap, muy menos de julín del vídeo de su canal En la descripción para que le deis sabor sin mi carita y como no se hace el ritmo de esdrújulas vamos a aprender de la mano de FRM Como siempre, un saludo para Pons, para Dante, para Oscar, para Chenchoqui, para Fermi, para Exodios, para Robert y muchísimas más Que están en Twitch, en Youtube, fue un saludo muy grande, que quieren que me ha dado esdrújear esa puta mierda que he hecho Y ya lo sabéis que se la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go, wey Cuidado que es esta mierda, si me suena necesario, cuidado en el momento, yo paso hambre en mar abierto ¡Quieto! ¡Último! Cuidado lo abierto, es rápido, habla de paro, yo te detengo todo el pálpito, cuidado yo lo hago magnánimo, nato el parásito, no puedes si yo te castigo, te lanzo un látigo ¡Oh! Yo, mirado que sabes que yo tengo los relámpagos en tu clávano, llevo este bárbaro, malo Dios, sabes que era amado, este sangrano abre el universo, se cerra los partos ¡Oh! ¡Oh! Letal, loco, cae el... Va, de nuevo, cuidado, que te las calzo, no entienden que esta mierda brilla al estilo el cuarzo, de violo de diciembre hasta marzo Y ni un cable con el ilalámbrico, cabrón yo siempre en pánico, tú vienes a hacer rap en batallas, no seas del ámbito, el cabrón del canel es todo un clásico, yo te dinámito, menudo tontito, mis sonidos más rápidos ¡Oh! El puto can, loco Joder, Bennett, te chupo todo, loco Para que lo leáis Pero para igualarme te hace falta superar 4.000 órbitas Dice que me paga la nómina, por favor, que rima tan cómica, cómo me va a pagar la nómina, hipócrita, si no te alcanza ni pa' pagar un trato de albóndi ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡El niño de Drúcula! ¡Dale! ¡Dale, perro! Es el casco loco Te voy a destrozar solamente con el ritmico, te voy a exprimir como si fueses un cítrico, el zener tiene un ADN típico, además del mentón de un cromañón del paleolítico Y es la verdad, loco, alto mentón ¡Ah! 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 ¡Ahí, Rito! ¡Ahí, Rito! ¡Así que acabas muerto! ¿Por qué te disparo en el tuétano? ¡No falta Hawker, tampoco el murciélago! ¡Llora más que Batman en la calle huérfano! ¡Ah! ¡Oh! ¡Duro, loco! ¡Ah! ¡Ah! no pudiste remar con eso yo te pago el pómulo plóbulo por plóbulo hasta el punto póstumo hago que llegue a que afague sistemas de cómputo yo te cuido todo el plóbulo yo no he prometido nada pero si prometo un plóbulo no entiendes como suenan tras las línicas haces el cuchara que se ha escrito tras las línicas no importa, vos me ganas, sean benímicas dices como asesinos y tan solo eres pibítimo ohhhhhh ohhhhhh tengo un chico con el vener mira mi drape en orbita después de que te parta el culote pa'n a diagnosticar menstruación anal crónica dale papi mira mi estilo óptico de parte en cada texto mira ese anecdótico entra a mi mente como está monta en un bólido conducción por tereto en un delorean supersonico le tal loco le tal en pervo un exalto si usted que querís jugar a desplante escénico entonces vamos a darte un contraste bélico que es lo que encontraste no era del clérigo era el contraste entre el arte y el evangélico lo mío bélico así de simple yo soy un problema porque me tienen en cuenta pásalo puta dentro de la ruta como Arquímedes yo sacando ritmo rompo imenes yo también ah no para esto no es de números son letras y acá están los líderes dale perro brutal joder se le ponen los ojos piscos piezas eso es típica eso es típica eso es típica yo vengo haciendo la rima y te pongo el brindo yo tengo el templo soy la pirámide estás viendo yo soy el unánime me gané el respeto haciendo los trámites improvisando en la tarifa y también con los clavis durísimo el asesino loco ruiz doquilombo oh hoy te agribilla esta técnica porque mi rima es demasiado psicodélica su batería es una bebida energética tengo más energía que Iron Man en una silla eléctrica oh viste que mi rap te mata hay solo cuentos crónicas no busques ni la réplica tiene mucha réplica seguro que es muy técnico la batalla es muy épica pero se queda estético su rima y su métrica son algo patético su métrica en latinoamérica para el paramétrico madre mía que AB con esdrújula eso es una locura eso es una locura loco latinoamérica latinoamérica plástica yo vengo del sur hasta de la tártica si me voy a tirar métrica o táctica yo no tengo técnica hermano yo no tengo práctica wow que locura enfermo que se te sale en la vena en la yugula que manera de rapear parece que perdiste la brújula jajaja sal de esa cúpula que una rima no es mejor porque la rinís con el brújula oh puto jo que loco está loquísimo está enfermo el oráculo yo no veo nada que eres el oráculo no soy el pulpo por pues te pego por los tentáculos en esta habitáculo todos somos campeones nacionales a tu no a tu no a tu no que locura oh oh carnet que maravilla loco es la belleza preciosa princesita o salir de acá mi flow en pista mi flow es cóncavo o si no con sin ángulo soy óvalo óvalo perro soy un cocainómano yo pirómano chocolate soy Willy Won cabro hago cagón en la discoteca se llaman sony porque los de su grupo sony son idiotas sony sony mira que lógica tú te amas de sony porque son hipócritas hago flow y te saco de la órbita tú haces rimas cómicas yo desafío la lógica eres una escopeta y no ganas el tanque ego fuego dentro de tu trasero que eroseno yo me cago en el infierno y el imperio de manera brígida pero no tengo barreras ni luís dale papi así que calla maldito canalla que en este primer acto soy el actor principal alucinaciones hoy serán olíricas oye esta mierda es crítica yo traigo ritmo dale termina y control hasta la química que puede perforar tu cuerpo tu cora y tus y tus límitas límicas no sé dale perro yo estoy por ahí te salgo por ahí a ver si salgo por ahí no se aspañó pero también se encuentra Venezuela hermano al final te rima te tienen una torta y te tiene una torta y te dicha llamación de un país no se asla de la cia y la del nacimiento dale perro no disparo la bala va para para médico a paramédico si no necesito crédito porque rompo mi léxico con su peso es el influencedo es tan inédito que rompe K-H-A-N, loco. Aplico más a esos píldoras, soy una víbora, soy evolucionado vos, un clavernícola. Yo sigo siendo el terrícola, te muerdo, soy una planta carnívora. Aunque la carnívora me muerde moscas, loco. ¿Sabéis que yo, una anécdota así pequeñita, las plantas carnívoras hasta creo que yo a los 12 años o 14 pensé que las carnívoras comían humanos? Te lo juro por mi madre, hasta cuando me dijeron, solo como un insecto, dije... ¿Cómo? Esa fue mi cara. ¿Cómo? Ya está. Me lo juro. Y se grabó pues dentro de un plató. ¿Cómo? Dentro de un plató, yo te rojo en cada tránsito. Desde el sol, no es la luna, este es mi hábito. No es el sol ni es la luna, es que él se perdió por la soledad que le provoca ser lunático. ¡Eeeeh! ¡Punto principiante siempre me ante! ¡Te va a mandar ante putio! ¡Puede bien brutal! ¡Oh! ¿Asesino? ¡Aviéntala! ¡Yo te aviento! ¡Pero el puto estómago! ¡Porque activo el sismógrafo! ¡No dice que me has escribido! ¡Me está pidiendo un autógrafo! ¡Dios segundos! ¡Para que entiendas que esto es real! Inver campeón. De toque dijo que ganó con pareados, pero Inver ganó con ritmas sexuales. Apúntate esa. ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Voy yo y voy a empezar con la lógica. Porque rapeando tengo maneras trambóticas. Que me va a ganar a estas fuera de órbita. Que falla línea de freestyler hasta la línea telefónica. ¡Ay! Tenía que hacer así seguro. Es como ir a la esquina y dar la mentira a patear. Deja de mentir mejor César. Que la magia que yo tengo está en el polen y sus pétalos. Si tu mente no funciona. ¡Ey! Yo solo le digo ábrete César y empiezo. ¡Oh! 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 ¿Qué cojones? ¿Cómo pilló ese beat loco? ¡Oh! 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 ! Con la práctica dinástica Mira mi raso y un tiranita Te hace masticar y competir conmigo Es una forma rápida Es como hablar con Aristóteles y vacilar de matemática Vete, Ako Teníais magia, loco Tenemos el título de la más importante Ay, aquí estamos, tenemos los testículos Ay, sí, salimos aquí Para el círculo En el video, ¿cómo se llama el título? Dejando a dos arrogantes en ridículo ¿Cómo está el loco? Hostia, el Skone, loco Ah, no, no, es el Skone Coño, pensé que era Skone Pero sin la voz de Skone, me he perturbado, loco Digo, Skone, sin la voz de Skone No entiendo nada ¿Quién coño era ese? He tenido un dolor de pecho ¿Quién cojones era este? ¿Quién es, loco? Es Skone sin la voz de Skone, me he perturbado muchísimo ¿Halloner? ¿Halloner? Me cago en la puta, de verdad Te lo juro que he ilumbrado únicamente Skone contra Chester Y digo, no puede ser que sea Skone Te lo juro Te lo juro que he dicho Es Skone, pero sin ser Skone No entendía nada Me he perdido Me he perdido Llorar, mal Me he perdido Me he perdido Brutal, no sé quién cojones Pero bueno muchachos, muchas gracias a todos por estar un día más Aquí conmigo y sin modo de dirección Hasta el siguiente vídeo No